Laura, ¿por qué no pierdas peso? Vamos a ver, el peso es solo un número y lo importante es cómo te sientes y tu salud en general y además el peso no es solo la grasa sino todo lo que tienes dentro de tu cuerpo pesa pero no te preocupa cuánto peso, porque es mucho pues no, no me preocupo por tu peso, sino por tu salud prefiero que te centres en comer bien, ejercitarte y sentirte bien empieza a disfrutar del proceso, no te obsesiones con la báscula tu salud es lo más importante si tú te preocupas tanto por tu peso comparte tus pensamientos en los comentarios adiós ¡Gracias!